Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis, gracias Oye mi socio, no esperes que yo te lleve esa sopita en botellera Ni que te compre ese fardo, ni que te dé la mesada Acurrala de Abutin si quieres tener la vida bella Mira mi hermano, tienes los cables cambiados y tu cerebro tostado Tú lo que estás tururazo, y si quieres un consejo Acurrala de Abutin si quieres poder llegar a viejo Ay yo no te doy la mesada, ya no me sirve pa' nada, vive bien Eres mi socio, esa sopita en botella Ya tú no puedes, ya tú no puedes con ella Eres mi socio, esa sopita en botella Ay sopita solita, ay solita, esa sopita, esa sopita en botella Eres mi socio, esa sopita en botella Tú lo que estás tururazo, ay tururazo Ya no me sirve, ya no me sirve ni un rato Eres mi socio, esa sopita en botella Ay no, 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 no esperes no Ay que no, esa sopita, ya tú no puedes con ella Eres mi socio, esa sopita en botella Eres mi socio, esa sopita en botella Ay, no, 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 no Esa sopita, esa sopita solita Pero mi insonción, esa sopita en botella Que lo que está estururando, ay tururando Ya no me sirve, ya no me sirve ni un rato Pero mi insonción, esa sopita en botella Tú tienes los cables cambiados Y tu cerebro está tozado, tozado, tozado Pero mi insonción, esa sopita en botella Ay, no esperes, no, 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 no Que no, 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 ay que no, 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 no esperes No me sirve ni un insonción, esa sopita en botella Ay, bacheco esa sopita solita Esa sopita en botella, vive bien ¡Vamos! ¡A gozar! ¿Quién dice? No esperes mi insonción, esa sopita en botella Yo no te doy, yo no te doy la mesada Ya no me sirve, para nada No esperes mi insonción, esa sopita en botella Quiero cable, 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 cable cambiado Y tu cerebro está tozado No esperes mi insonción, esa sopita en botella Ay, que no, 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 no No esperes, no, ay, yo me muero por ella No esperes mi insonción, esa sopita en botella Oye, botella, botella, ay, botella, ay, botella La moña otra vez No esperes mi insonción, esa sopita en botella ¡Arriba, taza! No esperes mi insonción, esa sopita en botella Yo no te doy la mesada, no No, 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 ya tú no sirves Ya tú no sirves para nada No esperes mi insonción, esa sopita en botella Tienes los cables cambiado, 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 cambiado Y tu cerebro está tozado No esperes mi insonción, esa sopita en botella Esa sopita en botella, esa sopita en botella Ya tú no puedes con ella, ya tú, ya tú no puedes con ella No esperes mi insonción, esa sopita en botella Sopita solita, sopita solita En botella y no esperes mi insonción Esa sopita en botella Esa sopita, esa sopita solita Esa sopita en botella Seba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- And if you haven't already done so, please subscribe. Thanks for watching. ¡Que viva la salsa!